Aquí seguimos en el circuito de Cataluña, esperando que llegue Fernando. Parece ser que está tardando un poco, pero todo... Es que no es por ahí. Vienen por allá. Y además es en el mes de mayo. Es demasiado pronto. Claro, ¿te has hecho todo este circuito? Sí, sí. Miles de vueltas aquí he dado. La frenada es increíble, ¿eh? La frenada es muy buena, muy buena. Se te descuelga la cabeza. ¡Bravo, Marc! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Grandísima carrera! Número uno. Voy a llevar una Dakariana en moto. Ahora nos caemos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!